Bueno, yo ingresé al mundo de la investigación muy tempranamente porque desde que empecé la facultad como alumna, luego cuando me recibí ya empecé con la carrera docente y de investigación, así que en realidad toda mi carrera profesional estuvo vinculada con actividades académicas y de investigación y formalmente desde la década de mediados de los 80, años 86 y 87, ya estaba como becaria en CONICET durante dos periodos y luego ya empezaron a funcionar los grupos de investigación acreditados. Digamos, como que fui también acompañando la instalación progresiva de la carrera académica y de investigación en el país, luego del periodo de la dictadura. Yo opino que la ciencia es de naturaleza conjetural, pero esta opinión que tengo, digamos, no proviene, no es que la invento yo, sino que tiene una base epistemológica que proviene justamente del paradigma indiciario, básicamente, de una manera más también psicoanalítica, de entender la construcción del sujeto y la construcción de la producción que produce un sujeto, y también desde el punto de vista de considerar que el conocimiento que se llama conocimiento científico o que se conoce como conocimiento científico, es un conocimiento más dentro de otros tipos de conocimientos que tiene su validación interna dentro de, en el marco, digamos, de ciertas leyes que caracterizan en términos de juego de lenguaje o de género discursivo al discurso científico, pero que eso no lo hace más válido que otros tipos de conocimientos, sino que, de alguna manera, conforma una especie de mundo de la ciencia en relación con el cual eso funciona como verdad. Es un tipo de trabajo la investigación que no tiene muchos horarios fijos, digamos, que cada investigador supongo que va armando una manera de llevar adelante el trabajo. Es un trabajo que no se corta, que está presente en todas las dimensiones de la vida, por lo menos a mí me sucede eso, como que hay como una matriz de percepción que tiene que ver con auscultar los fenómenos, las cosas, la vida cotidiana, los vínculos, desde un punto de vista que está cruzado ya por ciertas cuestiones. Eso desde un punto de vista general y desde un punto de vista ya rutinario, de cómo yo organizo la rutina de trabajo, se basa mucho en el estudio, o sea, yo creo que es, por lo menos para mi caso, la instancia del estudio, yo diría hasta de manera escolar, sigue estando muy presente en mi vida profesional, y la lectura de materiales, la profundización, el trabajo con las fuentes, la escritura, y que luego se articula mucho con la instancia docente y otros tipos de actividades que uno lleva en la vida académica, pero básicamente no tiene horarios. Yo lo que disfruto más es la lectura, la instancia del estudio, y cuanto más abstractos son los textos, me gusta más. Eso supongo que tiene que ver con características de personalidad y con ciertos tipos de neurosis, digamos. Es verdad que a mí me sirve para el trabajo, pero esa es la instancia que más disfruto, la de la lectura y el estudio. Yo en cada investigación dejo casi todo. Para mí la investigación forma parte de mi vida. Digamos, no dejo todo, o sea, o no dejo nada, no sé cómo decirlo. No tengo una división muy fuerte entre lo que es la investigación y la vida. Para mí el trabajo es eso. Pensar, estudiar, reflexionar, estar con gente, no sé, generar espacios de conversación, de traducción, de diferencias, y contribuir con eso a que uno sea un sujeto paradoxal, pero cada vez más libre. Entonces, yo dejo todo y lo dejo bien, sin problemas, digamos.